El video es un mapa El video es un mapa El video es un mapa El mapa es un mapa La buena vista, Joaquín, la gente Papá, si quieres que esté bien No, aquí es un mapa Espérate, sale bien, sale bien Sigue, sigue, sigue ¡Buenos días, Joaquín! Lo da traida Tu componente Te ve, hay, hay Joaquín se ve bien Vas, vas, si luego no se ve ¡Ay, ay, ay, ay! ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí está elevando muy bien ¡humi! ¡humi!